Ay mami, este trago en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh 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 Mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor, no me hagas sufrir más. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, y adentro hay un lugar, de pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah, ahora tú no me das na Quisiendo tocarte, besarte desnuda, me tienes cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dude Belirubin a su vez, así que yo tuve que beberlo enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video